Hola mis hechizadas y mis hechizados, vamos a ver las energías afectivas del mes de septiembre ¿Para quién? En este caso para nuestros amigos del signo Virgo, vamos a ver Autovalorización Plenitud Y rendición Ya, primero que todo Aquí hay una energía, lo que tiene que ocurrirte hoy está escrito por destino Ya, aquí hay una situación muy cabalística que me transmiten estas energías, autovalorización y plenitud Ya, aquí hay personas que tienen que hacerse, tienen que contelar Hay cosas que tienen que sanar o de su infancia o con la figura materna o paterna Porque desde ahí es que va el todo creador Tenéis problemas de lucas, tenéis que arreglar tu base Porque aunque les parezca raro, estas figuras representan nuestra energía y también es como nos vamos desenvolviendo Ya, sí, parte de como yo me soy apegada, me manejo con el dinero, representa la figura materna Ya, y como yo me pongo en la parte creativa, eso me lo pise y me lo retribuye mi figura paterna Ya, inclusive, aunque hayas sido representativa, aunque hayas sido adoptada Aunque te hayan criado ciertas partes Lo que te representan esas figuras como estabilidad y sensibilidad lo dan estas figuras Ya, entonces aquí hay una rendición, me rindo ante ti Ya, aquí hay sorpresas Ya, aquí hay sorpresas y van con un nacimiento tuyo Ya, aquí se entrega el afecto, me rindo, situación cabalística Ya, todo creador, las cosas ocurren por algo, también te dicen Y que si llegaste a este punto es porque viene a entregarte O sea, tú te vas a rendición, tú te rindes, tú te rindes a una creación Ya, ya tengo que aceptarlo No siento mala pereza con eso Pero sí siento un tiempo que cuidar mucho ciertas cosas Y al final es sentir como que me perdí Como que me perdí momentos, como que me perdí tiempo Cosas por el estilo Aquí Virgo se entrega el amor Ya Mira Cinco de copa ¿Por qué si yo hago esto, esto, otro, no me han funcionado? Tú has tenido dos relaciones bastante temáticas Las dos relaciones no funcionaron Tal vez una te proyectabas más adelante Y la otra pusiste más pasión Y tampoco funcionó ¿Ya? Mira La vida La vida te entrega Te dice Toma Virgo Hombre o mujer Toma Te presento esto ¿Ya? Pero quita Quita esa energía No es fácil Te lo acepto No es fácil Estamos ahí cuestionados Y todo el tema Pero mira Es que lo que es para ti No te lo va a quitar nadie Y aquí te está indicando La rendición Entrégate Déjate de querer ¿Ya? ¿Pasó algo malo? Lo acepto ¿Ya? Lo acepto Y voy ¿Ya? Aquí te tiran El tema ¿Ya? Mira El pez ¿Ya? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿El amor con una invitación? Con una invitación te la hacemos ¿Qué la querís con una cena romántica? ¿Qué te la hacemos con una cena romántica? ¿Qué la quieres con esto? ¿Esto? O sea Más allá No se puede agradecer La vida te está tirando Para que quites ese periodo De pérdidas afectivas De que no me valoraran Etcétera ¿Ya? Vamos Te lo ofrezco Mira La templanza La templanza aquí no sale con dos copas Pero aquí algo tú te mojas ¿Ya? Pero hay mucho miedo ¿Ya? Y el destino va a ser en el cosmos Que tú tengas una unión Mira Una unión que va a llevar una relación terrenal ¿Ya? Aquí sueltas Aquí no No posesionas nada Nada Aquí sueltas De hecho no vas ni con expectativa Porque esto te lo está tirando el cosmos ¿Ya? Mira Aquí no vas a estar esperando La mujer ideal Ni el hombre ideal Ni el prototipo ideal Ni mucho menos Tú no querías agobio Ni quieres que de una u otra manera Venga con ciertas características Tú no estás buscando nada Esto la vida te lo presenta ¿Ya? De hecho con la carta de la rendición Me llega la canalización musical Eso del destino Pero aquí es de De Melody Si no me equivoco Que Que es cuando se conocen Bueno La historia comenta así Se conocen sin imaginar ¿Ya? Y que inclusive dicen ¿Dónde estabas en este todo tiempo? Es que estaba ocupada ¿Ya? Pero no va con un sentido de reclamo Va con un sentido de que Podríamos haber aprovechado mucho el tiempo ¿Ya? Bueno Son dos personas Que están unidos Es probable que te unas Con alguien que contengas Unido rojo Que inclusive O no esperabas Esta realización O simplemente La vida va uniendo Ciertas fieras Para que pasen ciertas cosas Mira Tú Pero a ti va a haber un antes Y un después El antes Todo amurrado Todo triste Porque se perdieron ciertas cosas Y el futuro Ahí todo contentito Y todo repuesto Ya contentito Estoy llenito de amor ¿Ya? Mira Seducciones La vida La vida te pone en ese panorama Y no es algo que hay que buscar Porque no lo vas a buscar ¿Ya? Es simplemente Que llega a ti La seducción No voy a tener que hacer nada Porque inclusive Lo que tú hagas Lo que tú hagas Corazón No va para ti Lo que es tuyo No te lo quitan Nada Ni nadie ¿Ya? No es la canción Por si acaso De Chino de Nacho De destino Preguntarle al destino No Es la de Melody Trato de poder Darle una frase En secuencia Con respecto a eso Pero si me llega mucho Esa parte ¿Dónde estabas En todo el tiempo? Es que estaba Ocupada Y ahí empieza A cantar Me pregunto Si yo era El destino Porque la vida Te puso En mi camino Creo que es de Melody Tal vez lo ponga En los comentarios Para que busquen La canción Pero la historia Trata de eso O sea Trata de la sanación Afectiva Ya Me rindo al amor Ya Estuve esperando Estuve invirtiendo No resultó Me quedé con penas Y con trago amargo Del pasado Pero aquí Cambia mi vida Y mi corazón Está llenito Pero llenito De amor Ya Esas son tus energías De septiembre No esperas Van a llegar a ti Tú buscas Y esa no es la persona La persona Va a llegar a ti Y va a ser por destino Ya Y que va a formar Parte de la terrenalidad También tengo que decirte Bien dejando A lo mejor A los cámaras Que tú esperabas Ya Aquí está muy unido El hilo rojo Y todo el tema Inclusive Aquí te puedo estar diciendo Que hay una predicción Que se cumple Porque esto es como Una bola de cristal Ya A lo mejor Te lo dijeron Hace mucho tiempo Y ahora La predicción Se manifiesta Para los que Obviamente Les gusta Verse el tarot O cosas por el estilo Es como Las cosas Van a ir Solas En su sitio Ya Así que Y tú también Te vas a estar Dando cuenta Qué tipo de emociones Y situaciones Te producen Esta persona Y esta Porque esta Es una unión De lino rojo Ya Te mando un abrazo La canción Es de destino Creo que es De melody No estoy segura Pero si llama destino Pero no es la canción De Greicy Y Nacho Te mando un abrazo Que estén muy bien